En la concertación feminista Prudencia Ayala conmemoró el Día Internacional de la Mujer. La organización reconoce los esfuerzos del gobierno para erradicar la desigualdad hacia la mujer, pero creen que aún falta mucho que hacer. Uno de los retos es precisamente una cultura discriminatoria, patriarcal, sexista, que ha visto de menos a las mujeres, las ha considerado inferiores. Además exigieron al Estado el cumplimiento de la ley para una vida libre de violencia contra la mujer y que se reconozca el valor de su trabajo y aporte en la sociedad. Y en medio de esta conmemoración, el ISDEMU desarrolló el foro denominado Por la Igualdad, No Discriminación y Protección Integral de las Mujeres. Jennifer Flores nos amplía. El 53% de la población son mujeres y no han logrado la igualdad de derechos. Las desigualdades de poder entre hombres y mujeres perpetuadas a través de la violencia impiden a las mujeres ejercer plenamente sus derechos en los distintos ámbitos social, político, económico y familiar. Uno de los principales motivos de esta desigualdad es la falta de una política. Tener políticas, programas, proyectos que contribuyan a que las mujeres se inserten más en los diferentes ámbitos, laboral, económico, educación, salud. Según la presidenta de ISDEMU, esta fecha representa un gran desafío para combatir la violencia contra la mujer. ¿Por qué no se puede reunir para discutir una de las emergencias planetarias más importantes, que es la violencia contra la mujer? O sea, estamos ausentes completamente. Y no es para menos. Según cifras de ISDEMU, cada 15 horas una mujer es asesinada. Que día a día más mujeres están siendo víctimas de violencia de diferentes tipos, ¿verdad? Que la violencia contra la mujer causa más víctimas que cualquier guerra o epidemia mundial. La institución tiene claro que para frenar este flagelo es urgente crear estrategias de prevención de la violencia, de la mano con los sectores públicos y privados. Para Teleprensa, Canal 33, Jennifer Flores.